Amigos, muy buenas noches. Los recibimos encantados a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Enrique Castillo es mi nombre y los invito a que podamos a lo largo de todos estos minutos atender a una serie de entrevistas que son realmente importantes. Hemos empezado un poquitín antes el día de hoy, porque tenemos cuatro invitados para tocar los diversos temas que durante la semana han hecho noticia y que harán noticia seguramente durante la próxima semana. Lourdes Flores Nano, quien durante varios días o varias semanas no ha salido todavía a decir su palabra sobre diversos temas, está ya con nosotros en esta mesa. Estará con nosotros la ministra de Comercio Exterior y Turismo, el congresista Daniela Bugatá sobre temas relacionados con el deporte, él ha sido deportista, que tiene que ver con los panamericanos también, y el jefe del INPE, por la llamada Ley Antauro y algunos otros temas, seguramente relacionados con Alberto Fujimori y otros casos más, estarán con nosotros esta noche. Así es que este es un programa que usted no se puede perder. Vamos a darle la bienvenida ya a la doctora Lourdes Flores Nano, a quien le agradecemos por supuesto por esta gentil deferencia de estar con nosotros esta noche. Doctora Flores Nano, ¿cómo está usted? Buenas noches. Ya está Enrique, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay que censurar a la ministra de Relaciones Exteriores? Sí. Yo creo que el PPC debe sumarse a la moción de censura. Ya han anunciado algunos de nuestros voceros que hay que serlo, entiendo que lo van a conversar mañana y seguramente se conversará con la dirigencia del partido. Pero yo creo que es una forma como el Parlamento hace respetar sus labores y su función de control. Su sí ha sido contundente. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente de la República debe, el Poder Ejecutivo, o el gobierno debe tener en este mensaje claro que el Parlamento no está por gusto. Que un presidente de la República no puede improvisar en las relaciones exteriores del país, que son cuestiones de Estado, invitaciones intempestivas. Que si el día 2 hubo posibilidad de informar, debió informar al Parlamento. Que eso es respeto institucional. En consecuencia, me parece que es un acto formal de control que el Parlamento debe hacer para hacer sentir su fuerza y decirle al Poder Ejecutivo, nunca más. En estas cosas se actúa con seriedad. La política de Estado tiene, en cuanto a los viajes, un actor central que es el Parlamento y el Parlamento no está pintado en la pared. De modo que si yo fuera parlamentario no tendría la menor duda que hay que levantar la voz con mucha claridad y con mucho respeto y que el Ejecutivo tiene que entender el mensaje con toda claridad. ¿Ha percibido usted informalidad de improvisación desde la Cancillería? Sí, a ver, sumado a eso, yo le tengo a la ministra Rivas enorme cariño y tengo además, me alegra mucho, yo siempre, como mujer política, yo siempre veo con enorme satisfacción cuando espacios públicos son cubiertos por una mujer. En mi campaña en el 2006, yo dije que yo nombraría una canciller mujer, había pensado en alguien del Servicio Diplomático. Pero por ese sentido me alegró mucho que la ministra fuera por el Congreso. Y por eso le hago la pregunta. Porque para muchos es una improvisación que le puede costar mucho al país, sobre todo a portas de un fallo de la haya. O sea, a ver, usted me ha hecho una pregunta y yo tenía una respuesta contundente y clara como mensaje político, porque creo en la institucionalidad parlamentaria y porque me parece que el Parlamento es una institución que no está pintada en la pared. Y me parece que hace muy bien a los presidentes y a los gobiernos en general saber que tiene un Parlamento que cuando es soslayado, cuando es pasado de lado, se pone firme, sin altanería, dice con claridad su palabra, y en un sistema constitucional la responsabilidad corresponde al ministro. Ahora, no estaría mal que la circunstancia fuera aprovechada para que entremos en la segunda mitad, y ojalá con un solo vocero, a tener un canciller de la República que responda a un profesional de Torre Tagle, bien en actividad o bien en retiro. El Perú, como se sabe, está en un momento crucial en el tema de la Haya y se ha manejado el tema muy bien, porque lo ha manejado el profesionalismo de Torre Tagle con el respaldo político de los cancilleres. No me ha gustado para nada que de alguna forma las pocas horas del desvío a París hayan sido quitarle la importancia a lo que yo creo que es el eje central de las relaciones diplomáticas internacionales del Perú, que es la conca del Pacífico. Si algo tenemos que hacer en el Perú de los próximos años y décadas, en mi concepto, es voltear los ojos hacia el Pacífico y hacer de esa nuestra gran política, y eso reclama un enorme profesionalismo. De modo que yo creería que sería una magnífica ocasión para que sustituyendo a la ministra Rivas, por la que reitero, expreso mi afecto y mi cariño personal, pero que creo que esto es un tema político, pudiéramos pasar de dos ministros que no son profesionales a un profesional de la diplomacia peruana. Bien en actividad o bien en retiro, creo que tenemos cuadros entre nuestro servicio diplomático de primerísimo nivel, y yo creo que el presidente Humán le haría bien en nombrar una persona a la que ojalá le pueda dar la confianza por toda la segunda parte de su gobierno, para que como en el gobierno el acierto que supuso en la administración anterior tener un solo canciller, conduzcamos la política internacional en lo que falta en la segunda mitad del gobierno. Ahora, siendo importante el tema de la forma, los peruanos hasta ahora no sabemos exactamente ni qué se trató ni qué se acordó en esa reunión en Francia. Lo cual es más grave. Lo cual es más grave para mí. Lo cual es más grave. O sea, ese es el principal tema de debate. El presidente de la República, por respecto a la nación, debería informar detalladamente qué trató y qué acordó, o no. Mire, es posible, primero, siempre llama la atención que de una manera tan imprevista surja con un país con el que tenemos una relación tradicional. Francia no es un, primero, primero es un país de una enorme importancia diplomática mundial y el Perú ha tenido con Francia siempre y tiene que seguir teniendo una relación muy cordial y muy amical y un trato bilateral permanente. Presumo que si fue tan importante esta escala es porque las materias a conversar eran trascendentes. Pero no por eso secretas. Evidente. Me parece que ha avanzado mucho más la Cancillería Francesa en su tibio y escueto mensaje sobre el contenido anunciando algunos aspectos de carácter bilateral e insinuando que en ellos pudieran haber oído las materias de seguridad, que es lo que se ha dicho en nuestra cancha. Evidentemente, si los temas eran de seguridad, me parece que debieron ser parte de una agenda mucho más formal. Con mayor razón se debió anunciar el viaje el 2 de septiembre, el 2 de octubre, perdón, cuando se conoció que había esta invitación. Y en todo caso pudo haberse buscado una reunión privada, una reunión secreta, una reunión reservada con la Comisión de Relaciones Exteriores para explicar las cosas. En buena cuenta, yo creo que hay materias internacionales que pueden tener un cierto grado de reserva. Pero toda la poca formalidad y el secretismo de este viaje no me parece que son una buena señal democrática. Ratifico entonces mi punto de vista que el Parlamento hay momentos en que tiene que hacer sentir su fuerza y esta es una circunstancia en que si yo fuera parlamentaria no me dejaría tomar el pelo. ¿Está usted de acuerdo en eliminar esa condición? Es decir, que el Presidente de la República no pida permiso al Congreso para salir del país cuando quiera. No, no, no. Debo decir en honor a mi conocimiento histórico y a lo que me ha tocado participar en algunas ocasiones que no es el primer Presidente que burla permisos. Por eso hasta cierto punto es irónico que el fujimorismo haga de esto cuestión de Estado después de haber tenido un Presidente que nos envió por fax. ¿Le pareció impertidente el pronunciamiento de Keiko en ese sentido? No, me parece que cumple su rol opositor, pero esas son las cosas... Sin mirar la vida en el propio... Ese es el punto cuando en el pasado histórico hay cosas que voy a dar. Mi buen amigo Alan García también tiene algunos pecadillos y toleo mismo con su avión parrandero. De modo que los Presidentes han tendido a querer a veces sacarle la vuelta a los permisos. Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? No solo por la vieja historia de Prado fugando en la guerra, sino porque yo creo que es parte de un equilibrio de poderes. La política exterior la conduce el Presidente de la República. El Parlamento fiscaliza. Cuando un Presidente se ausenta del país le dice a la Nación voy en uso de mis atribuciones como Presidente a entrevistarme con alguien y el Parlamento le autoriza a viajar. ¿Podría no autorizarlo? ¿Podría darse el caso que, siendo una potestad presidencial, el Congreso considerara que a los altos intereses de la Nación no conviene ese viaje? Si se dio por el caso de Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ese era un momento en que yo creo que si hubiéramos tenido los votos necesarios, el Parlamento debía decirle, no señor, usted no concurre a la juramentación de Maduro porque es una elección fraudulenta. Creo que hubiera sido un buen gesto político. Entonces, en el equilibrio de poderes hay cosas que al Parlamento le tocan decir. Y educar en democracia y educarnos en democracia es que haya ese equilibrio. Así que este es un buen momento en el que, repito, respetuosamente, sin altanería, sin gestos grandilocuentes, me parece que los parlamentarios tienen que hacer sentir su fuerza. Le preguntaba, y le, digamos, cambio la pregunta, ¿si le parece desatinado entonces que el primer ministro diga que es arcaico pedir permiso y que ya esa condición se debe eliminar? Cuando yo oigo desde las voces del Ejecutivo, y yo no he tenido nunca una función en el Ejecutivo, afirmar así esas cosas, siento que son los controles que no les gustan a quienes están en el gobierno, pero son esos controles los que dan equilibrio democrático. Así que no me parece que es una fórmula arcaica, debe ser ejercida con responsabilidad, y me parece muy bien que se conozca hora y minuto de cada viaje presidencial. ¿Tú estás hablando de Flores? ¿Promulgaría usted la ley 2645 llamada Ley Antauro? Es una ley cuya aplicación está sujeta a dudas. Los parlamentarios del PPC la han respaldado, y mi deber es respaldarlos en el sentido de ellos haber hecho un análisis y pensar, como les he oído decir a los congresistas de Uren y Pérez Tello, que la ley no es tan directa o tan proantauro como se presenta. Es decir, es una ley que flexibiliza las condiciones carcelarias para quienes han cometido ciertos crímenes graves, pero, y va a tener usted al jefe del INPE en unos instantes, de modo que la propia administración penitenciaria tiene en esa ley los instrumentos para decir, pero en este caso no, y sostienen ellos que en su concepto no tendría por qué aplicarse a la señora Antauro Mala, que me parecería lo deseable, ¿no? Sin embargo, la situación actual del país, la mayor inseguridad de la historia que hemos vivido, ¿amerita que se apoye una ley como esta? No sé exactamente qué ha motivado efectivamente su debate, cuando más bien el semestre pasado fue un semestre de fortalecimiento de condiciones y de dureza penitenciaria. Sí, a mí me sorprendió efectivamente el debate, digamos, defiendo la posición de nuestros parlamentarios en cuanto los he escuchado defender con firmeza que ellos sienten que la ley no tiene el tono político que se le quiere dar, pero efectivamente, ahora, si es verdad, Enrique, que por temas diversos no estaría mal que discutamos algunas materias penitenciarias. Nos ha tocado este tema, nos ha tocado el tema de las comunicaciones de los presos, se ha discutido el tema de los beneficios penitenciarios, es decir, quizás... Pero con cierto orden, integralidad y sistematización, sobre todo, ¿sabe qué? Con oportunidad, porque no se puede dar un mensaje en un momento en el cual la población vive tan duros momentos en el tema de inseguridad, dar un mensaje de laxitud en lo que significa la dureza con la que se trata a sicarios, a delincuentes de todo tipo. Miren, déjeme entonces decir un poquitito más allá de la ley específica. O sea, nosotros planteamos en la campaña del 2006 y lo repetimos en la del 2011 en nuestro tema de justicia, ¿no? Miren, en general hemos tenido un sistema penitenciario en que imaginamos que las cárceles eran espacios para reemir a los presos, ¿no es cierto? O sea, el preso entraba a la cárcel y la cárcel era una especie de escuela correccional y eso no es verdad. No es verdad. Entonces, yo sí creo que es un momento de hacer un alto, de discutir qué beneficios penitenciarios deben existir, de establecer con claridad cómo deben darse, cuáles son los derechos que corresponden a un preso por mi formación y en el inicio de mi vida política al lado, entre otras personas, del padre Lancier, yo siempre entendí que en las cárceles también había un lugar para tener en consideración el dolor suficiente que significa detener a una persona y perder libertad y por tanto el trato humano que un reo debe tener. Eso para mí es un tema que me ha marcado toda mi vida y siempre lo he considerado porque creo que finalmente también hay muchas personas inocentes en prisión. O gente que ha pecado, pero que ha delinquido y que se quiere... Que redimir, así es. Pero lo que no podemos es imaginar ingenuamente, como de alguna manera toda una corriente penitenciaria supuso, que quien entra a una cárcel entra a redimirse. Entonces, creo que ojalá, y yo tengo por el señor Pérez Guadalupe respeto, creo que es una persona que conoce el tema penitenciario, ojalá él pudiera liderar junto con el ministro de Justicia una discusión más a fondo. Y para temas de fondo el Parlamento puede necesitar, no a temas aislados, sino quizás una revisión de cómo debe legislarse un Estado penitenciario, qué medidas deben existir, qué cosas deben hacerse. Pero repito, en beneficio e indefensa de los parlamentarios del PPC, ellos han estudiado el tema y consideran que no es exacto lo que se está diciendo respecto a esta ley y ojalá así sea, que aplicada la ley, haya el rigor necesario para que un caso, yo creo que el señor Antón Romano no debiera verse beneficiar. Pero que piensen también en el otro lado y en la oportunidad. Es verdad, y por eso quizás sea bueno un debate más integral, en eso le doy la razón. Doctora Flores, ¿piensa usted que Alan García, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo se han aprovechado de una determinada circunstancia para boicotear el llamado diálogo? A ver, creo que el diálogo se ha desnaturalizado por varios actores, no necesariamente por ellos inicialmente, creo que fueron impertinentes las declaraciones del presidente de la República. ¿Usted sí cree que fueron impertinentes? Claro, porque se había creado, miren, a ver, yo reitero lo que hemos hecho nosotros en el PPC, cuando fuimos convocados, usted tuvo la gentileza de invitarme, yo no dudé en decir vamos a ir, y creo que ese diálogo se lució por la presencia de Luis Bedoya Reyes, que estuvo, déjenme decírselos, magistral. Cada día lo admiro yo más y le digo a Dios, ¿cómo me dieras a los 60 años la lucidez que tiene este hombre a los 95? Prontos 95, estuvo genial el viejo, cañón. Es decir, le hizo al primer ministro atingencias clarísimas, le habló de la necesidad de una inclusión con dignidad, que no fuera solo un reparto de dádivas, sino una política en favor de la creación de trabajo. En fin, fue para nosotros un diálogo bien enriquecedor. Creo que le dimos de verdad un aire a ese diálogo, y creo que al gobierno le hizo mucho bien. El presidente de la República salió ya, ni me acuerdo decir qué cosas contra todo el mundo, ah, que le da pena a presidentes en problemas, en fin. Y entonces, los líderes de los otros partidos políticos reaccionaron, y la verdad es que perdemos una oportunidad de entendernos. Yo creo que está bien, el partido sigue colaborando, ha enviado sus técnicos, y vamos a seguirlo haciendo. Hay quienes sienten que el diálogo está bajando de nivel, esto va a ser las calendas griegas, pero el tema es, ¿cree usted que el presidente de la República boicotea el diálogo, o, no digo ingenuamente, o de repente decimos esa palabra? No, 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 es que yo creo sinceramente lo siguiente. A Joan Tumala, estas cosas le llegan altamente. Yo no creo que Tumala sea un hombre, por su formación militar, por su forma de ver la política, por, en fin, pragmatismo. De formas democráticas, de diálogos democráticos. Mira, esta estancia de París le debe parecer absolutamente natural, ¿no es cierto?, el avión da la vuelta, si tiene que tomar gasolina ahí, porque no me fastidia. Y que el Congreso no fastidia. Exacto, yo creo que eso es lo que un capitán, ¿no es cierto?, un comandante, piensa finalmente de las relaciones políticas en términos prácticos, en consecuencia, yo no creo que ese tema el diálogo se usa. Entonces, en lugar de perdernos en decir, señor, respalde usted, yo creo que hacíamos bien en decirle al primer ministro, señor, cuente con nuestro respaldo. Finalmente, ¿usted quiere ser un interlocutor? Bueno, vamos pues, concreten. El hombre estaba haciendo su cuadrito, estaba tratando de poner las prioridades. Estaba tratando de sobrevivir a papá. No solo eso, sino terminada la primera ronda, hice un esfuerzo de decir, oye, estas son las materias, vamos a priorizar. Entonces, creo que estaba con alguna seriedad tratando de ponerle fuerza. O sea, me parece que una oposición que quiere ser también responsable y constructiva, lo que debe es alentar los pequeños espacios que se abren. Imaginar que el presidente Humala va a convocarnos a todos, o va a convocar a quienes correspondan, una gran mesa para decirle, señores, su voz es para mí fundamental, pues es una ingeniedad absurda. Eso lo dijo el primer ministro. O sea, ¿es ingenio el primer ministro? Bueno, era una forma de, digamos, de cubrirse el mismo de si tengo la respalda del presidente. Yo en eso soy mucho más pragmática, y creo que el PP se está con más pragmatismo. Había un espacio de diálogo, había que calmar esa etapa tan terrible que habíamos bajado y descendido el nivel de la política de una forma tremenda, y habría que recuperar ese espacio. Ojalá para concretar dos o tres cosas, que de estos diálogos técnicos, si se quiere, no mucho diálogo técnico, más concreción, vayamos al Parlamento, saquemos dos o tres medidas concretas, es decir, que esto sirva, porque si no, sí es verdad una cosa, y es que la población comienza a darse cuenta que los políticos, mucho chamullo y poca concreción. Y creo que este diálogo fue una mesida más. Entonces, claro, ahí lo que terminamos es de seguir haciendo que la población no crea en la política. Que a mí, Enrique, esa es mi gran preocupación como mujer de tantos años en la vida política. Tenemos que recuperar la confianza de la gente en la política. Esto que está pasando es terrible. Esta imagen del Parlamento, ya este último caso del Congreso Urtecho, termina de debilitar, porque ya se trata incluso de una persona en la que uno, por imagen y por situación personal, imaginaba conducta prístina. Entonces, esto hace mucho daño. Si no nos damos cuenta que tenemos que salir del psico-antipolítica generando confianza, estamos perdidos. Y de alguna manera las encuestas revelaban que la gente decía, bueno, qué bien que por lo menos son capaces de conversar. ¿Es este el peor Congreso de la historia? Es un... A ver, mira, Enrique, la política, como dice muy bien Luis Doña Rey hoy día en una entrevista en el Diario de Comercio, se ha ido degradando porque ha perdido nivel. La década de los 90 en que yo reconozco todo lo de bueno que hizo el fujimorismo y lo apoyé con decencia y con convicción en todo lo que creí que debía apoyarlo, pero hay algo que yo no les perdono. Y es haber metido en la mente de la gente la idea que la política no servía, que todos los políticos no son corruptos. De ese ciclo no salimos, Enrique. Entonces yo quiero hacer esta... Pero refuerza, ¿este Congreso refuerza esa idea? Refuerza, pero por supuesto, lo cual nos hace ver lo siguiente y esa es mi mirada al 2016. Enrique y amigos. ¿Fue muy malo lo que hicimos en los 80? Metimos la pata en muchas cosas. La política actuó muy mal y por eso vino Sendero, vino el terrorismo, vino el narcotráfico, estábamos en una crisis tremenda y nos vino un régimen autórico. Salimos y recuperamos la democracia y la desinstitucionalización de la política es peor remedio que la enfermedad. Queridas y queridos amigos televidentes, si no hacemos algo en serio para llegar a las elecciones del 2016 con una política más institucional y yo me fajo por eso, repito una y dos veces, yo no voy a ser candidata a nada, pero quiero contribuir desde mi partido a todo lo que permita volver a institucionalizar la política porque lo que yo veo es que este remedio del individualismo, de la exacerbación, de a ver si me liga, de juego a la tinca en el último minuto, es una desgracia. La antipolítica tiene que ser sustituida por una política con nivel y con calidad y ese es el gran desafío y se llama recuperar confianza. Por eso, temas y detalles como el diálogo son importantes y creo que líderes políticos de la talla, los nombres que usted me ha mencionado, deberían quizás de poner un poquito sus actitudes para decir a ver cómo entre todos contribuimos a recuperar confianza democrática. Eso en el caso de Alan García me parece que tiene un especial llamado a atención. Doctor Flores, muy brevemente, ¿está usted de acuerdo con la creación de ministerios como de ciencia y tecnología del deporte? Yo no sé si más ministerios son la solución a los problemas. Se nos presenta una oportunidad de lujo, que es un momentum para el país con esto que hemos logrado los panamericanos y creo que es una magnífica ocasión para tener autoridades. No necesariamente tiene que ser un ministerio, tiene que ser una autoridad. Sí creo que deben haber autoridades centrales. Es un magnífico momento, ha dicho muy bien el congresista Vingolea, nuestro boncero parlamentario, que por un lado necesitamos buena infraestructura, necesitamos cumplir las metas de un país hospitalario como lo vamos a hacer y una ciudad maravillosa como Lima, pero tenemos que ser triunfadores en esos panamericanos. Es decir, tenemos que tener buenos atletas, tenemos que tener magníficos deportistas y tenemos que comenzar, como se ha dicho críticamente, a mirar la educación física. Aunque les parezca mentira, este pechito ha sido bien deportista. Y basquetbolista. Y basquetbolista. Siempre era gordita, tenía buen tiro de distancia. Dicen mis amigas que era tan empeñosa como soy en la política, no necesariamente tan buena jugadora. Pero eso nos lleva a pensar en la creación de ministerios y de ciencia y tecnología. No, yo preferiría pensar, a ver, es que claro, la tentación de crear un ministerio con su burocracia es grande y a mí no me gustan soluciones. Yo creo que el Estado tiene más bien que achicarse y tener funciones más concretas. Pero sí pensaría en el caso del deporte, pensando en los panamericanos, una autoridad central a la que le daría todo el poder y ojalá pudiera ser una autoridad que nombrada por este gobierno comprometiera el siguiente gobierno para que hubiera una continuidad y los próximos alcaldes de la ciudad también, digamos, tanto el actual como el que lo suceda, sean capaces de respaldar la autoridad. Una autoridad central que gobierne el aspecto de infraestructura y el aspecto de promoción del deporte. Doctora Flores, ¿cree usted que el presidente Humal está realmente comprometido con la inversión privada? ¿Lo siente usted así? Se lo pregunto a partir de la respuesta que dio sobre Conga. Es curioso lo que pasó. Me contaba la presidenta de la Sociedad de Minería hace unos días en un diálogo muy interesante que los empresarios mineros sintieron en la presencia de ocho ministros y del propio mensaje presidencial un gran aval a la minería en el evento de Perumín. O sea, fue el gobierno entero y de un mensaje muy proclive en la inversión. Saliendo de ese evento, como que quitó cuerpo y dijo, ese es un problema de la empresa privada. Yo creo que Conga no es un problema de la empresa privada. Yo creo que Conga y la capacidad que tengamos como país de retomar ese proyecto y hacerlo viable es un tema de mensaje hacia la inversión en minería. Fíjese usted, hemos tenido una retracción en el tema de la inversión minera que sigue siendo un motor fundamental. Tengámoslo claro, el Perú es un país minero. Su geografía es minera. No podemos imaginar que vamos a dejar de serlo. Lo que tenemos que ser es un país con una minería del siglo XXI, una minería muy fuerte en la defensa del medio ambiente, una minería moderna, una minería muy compenetrada con la comunidad, todo lo cual yo creo que las grandes empresas que vienen comienzan a mirarlo. Tenemos que ser una empresa, un Perú que mire mucho más la inversión petrolera, que hemos caído sustantivamente. Entonces, en los recursos naturales tenemos mucho que decir. Yo creo que recuperar un mensaje claro hacia la inversión significaría que el Congreso, el gobierno se juegue mucho más por Conga que lo que está haciendo. ¿Y lo está haciendo? No me parece. No me parece. Yo creo que ellos han dicho, ya, efectivamente es un tema de la empresa privada y vean qué pasa. Dieron un mensaje inicial, han dado marcha atrás y yo creo que no le haría nada mal al presidente Humala en la búsqueda de la recuperación de la confianza del gran capital en un momento en que, claro, el mundo está todavía muy movido, los precios de las minerales han bajado, dar más señales porque, repito, eso es una fuente de generación de riqueza en el Perú fundamental. La última pregunta tiene que ver con la crisis de la iglesia peruana. Sí. ¿Cómo evalúa usted esta crisis y cómo evalúa el papel del cardenal Ciprián? Yo soy una mujer católica y tengo por mi iglesia el máximo respeto y le pondré siempre el lugar que yo creo que merecemos tener. Los casos individuales que afectan a determinados sacerdotes o cualquiera sea el rango que los afecte son muy penosos. La crisis mundial que hay a partir del sacerdocio que lleva a algunos en filosofía a pensar si el celibato es la mejor respuesta aunque su santidad mantiene esa tesis y yo mujer católica respetuosa la respaldo yo creo que los casos individuales entonces tienen que ser tratados con rigor con veracidad y con las reservas propias también del tratamiento eclesiástico. Monseñor Cipriani es la autoridad de la iglesia es nuestro cardenal es el primado de nuestra iglesia y merece todo nuestro respaldo yo lo respeto y lo admiro en muchas cosas no necesariamente coincido con él en todo pero en tanto hombre duro a veces pastor duro que nos hace recordar quizás la parte del ser católico integral que no es un catolicismo que se va acomodando no la sabemos comprender suficientemente pero es un gran pastor ¿lo respalda usted? yo le respeto mi respeto como mujer católica soy obediente a mi iglesia y a su jerarquía y creo que cuando el cardenal y arzobispo de Lima habla en nombre de la iglesia debe ser respetado por los católicos cuando a veces ingresa cuando a veces ingresa en terrenos políticos o emite opiniones que escapan a su función clenical pues se convoca se coloca también en la posibilidad de ser cuestionada pero ha sido criticado por segundos casos tener una conducta en uno y otra hoy hay una caricatura un poco dura en el diario de la república que lo muestra muy empático en un caso y en otro no creo que lo deseable sería que los casos sean analizados con la prudencia del caso aconseja con lo que corresponda al ámbito de la justicia ordinaria y con las leyes que tenemos que entender y comprender la justicia la justicia eclesiástica por ejemplo yo he escuchado a mucha gente decir hoy usted pero finalmente fue un atentado contra el pudor o violación que la iglesia diga sin comprender que no en vano la iglesia universal tiene en sus procedimientos eclesiásticos una serie de cosas de secreto absoluto no las sabremos nunca pero la iglesia no ha dejado de poner el castigo que corresponde entendamos una cosa hay instituciones que han vivido en la historia que van a sobrevivirnos por muchas centurias más dejemos que ellas también manejen con sus reglas de inteligencia lo que corresponde pero donde haya un delito bueno el sacerdote no deja de ser ciudadano la justicia tiene que actuar y la jerarquía eclesiástica estoy seguro que contribuirá pero repito yo soy una mujer católica y creo que la iglesia católica merece en nuestra patria un lugar predominante en lo que a mi concierne como mujer y como política siempre haré necesario porque eso sea posible doctora Lourdes Flores muchísimas gracias gracias Enrique como siempre un día un gusto estar aquí y solo quiero terminar esta entrevista diciéndoles que yo me siento muy contenta de saber que en este próximo mes vamos a tener que conversar sobre un tema que está pasando absolutamente desapercibido por obra del referéndum aquel las elecciones complementarias déjenme decirles en nombre de mi partido que el PPC está presentando un equipo de gente cuánto me gustaría que usted pueda entrevistarlos de gente que va a colaborar al día siguiente a que la gestión de Lima pueda reenrumbarse en su etapa final así que comienzo pidiéndoles que en esta etapa final de esta campaña que será una campaña muy corta e indeseada para todos porque nadie quería una campaña apoyemos al lista del PPC que encabeza Jaime Sea muchas gracias doctora Lourdes muchísimas gracias gracias amigos con ustedes luego de unos segundos volveremos para hablar con la ministra de Comercio Exterior y Turismo normales